Y ya llegó Con novedades pues amigos lindos ¡Ajá! ¡Oye! Con novedades pues amigos lindos Con novedades pues amigos lindos Con novedades pues amigos lindos Bueno mis amigos tengan ustedes muy buenas tardes Hoy estamos contentos y felices como siempre Iniciamos nuestra transmisión Primeramente agradeciendo a Dios Todopoderoso Que nos ilumina siempre cada día Para estar frente a ustedes Amigos lindos Hoy estamos Con una visita muy especial Una de mis paisanas del departamento de Ancash De la provincia de Sivas Ella es Nancy Bolo Bienvenido a la finca Nancy Bolo Esta finca realmente es propicio Para difundir nuestra música Para alegrar corazones Y llegar lejos Gracias a Dios Gracias verdad por la visita Gracias por estar aquí Bienvenido a la finca Nancy Bolo Las palmas por favor muchachos Las palmas bienvenido Ay 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 Bienvenido a nuestro público Ahí está Que nos ven Bueno muchas gracias Bueno primeramente saludar al público presente Pues que nos va a acompañar en esta tarde hermosa Aquí en la finca de nuestra transmisión Gracias maestro por haberme recibido Y gracias pues este Esta transmisión pues hemos venido a ser Parte de nuestra amiga también Romy Jai Ovega Auspiciando su Anticuchería Claro Anticuchería Sabor celestial Ahí está Ese sabor que llega hasta el cielo Y gracias maestro por recibirme acá Y pues vamos a regalarle unas cuantas canciones Esperando que sea de su agrado de ustedes Para el público nuevo que a mi no me conocen Soy un nuevo talento Nancy Bolo para todos ustedes Con cariño Eras nuevo talento hasta el momento Ahora ya no lo es Ahora ya no somos Ya ves Vamos Michelle Muy Michelle Y Manuel ya están a ver Nosotros somos paisanos Ancachinos Tenemos que hablar de quechujita Verdad Claro De donde es que estás A ver Si waspitachar y Paisanam chavascamushkeemlinlinlin Tzemul kushikushkeka Ah Tranca puerta Tranca puerta Ahorita Ahora no va a trancar la puerta Va a trancar la tranquera En la finca Ya nadie Acá se queda Así es que ya Acá hay trabajo Todo Entonces Y que mejor en el campo No 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 A ver A ver A ver Nancosita Nuestra quechua es nuestra lengua materna Nuestra cultura es muy importante difundir Porque Sin miedo Sin miedo Sin roche Sin nada Y así como yo hablo Entonces Eso es lo nuestro Entonces Que el mundo conozca Que de ahí somos Claro Claro Aumye 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 Cushikushila Claro Por supuesto que sí Ajá Ahora sí Temitas Que vengan las temitas Y empezamos con quechuita Que te sueño Aumye Aumye Saluditos para toda la linda gente de Ciguas Alegrando Corazones Y para Aguirre Moreno Luis Enrique Arriba Ciguas Zanca En la tierra linda de Nuestra amiguita Los Trancapuertas Aumye Vamos Nancy Bolo Maribel Espinosa Vidal Bien Nancy Bolo Ciguacina de Corazón Arriba Ciguas Y hasta toda la hinchada Van a mi mamá y期as a Ciguhe Mana mi teite y me la Cuyhe Cagué Casa de vida es más la vida Sobre la vida es muy buena vida Mana mi teite y Culhacha Y Curhaca Van a mi niña el de Cuyhe Ay, 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 vamos, vamos. Casa tu vida, que es para la vida, soltero vida, que es para la vida. ¿Para qué casarte? ¿Están dos solitas, solteritas? Soltera vida, que es para la vida. Vamos, Nancy, bueno. Man a mi mamá y casa con el cuñazo. Man a mi taita y vela cuy cuñazo. Casa de vida, que es para la vida, soltero vida, que es para la vida. Y más para huar a si no huangá, hay que para huar a si no huangá. Algo está One Piece, canil casi mamá, suegros está One Piece, güero y casi mamá. ¡Eso sí! Y más para huar a si no huangá, y más para huar a si no huangá. Y más para huar a si no huangá. Con cariño, amor, para todo nuestro público lindo que están sintonizando. Vamos, Romy y Jayo. Báilalo, gózalo. ¡Ajá! ¡Eso sí! Man a mi mamá y casa con el cuñazo. Man a mi taita y vela cuy cuñazo. Casa de vida, que es para la vida, soltero vida, que es para la vida. ¡Ajá! ¡Eso sí! Man a mi mamá y casa con el cuñazo. Man a mi taita y vela cuyazo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Guare, guarantín, guagar, purinapa. Guare, guarantín, sufrir cuyanapa. ¡Ay, ay, ay! ¡No llorar, que no suena! Ya no llores. Ya no sufras. Las Iguacinas. ¡Pero es solo, solito! Las Iguacinas somos sinceras. De buen corazón sabemos querer, sabemos amar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, está ya, sí, cara! ¡No, ay! Y más para huar a si no huangá. ¡Ay, ja, para huar a si no huangá! ¡Ay, bondino, gaúl! Algo está guantís, canil casi man man. Guarmit está guantís, maga y casi man man. ¡Ajá! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, Maridoniela! ¡Mai chonbicholopunú! ¡Mai chonbicholopunú! ¡Teslea te huillai kamai! ¡Kikiyamilai kukushan! ¡Mai chonbicholopunú! ¡Mai chonbicholopunú! ¡Teslea te huillai kamai! ¡Kikiyamilai kukushan! ¡Ajá! Edgar Liñán Blas en Comas. Ya saben, nuestros amigos de Lima en Puente Piedra. Anticuchería Sabor Celestial. ¡Wilbert Tellio! ¡Mai chonbicholopunú! ¡Me chonbicholopunú! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud con la chichita de Jora! ¡Vamos Iguacina Trancamuerta! ¡Vamos Mariela Espinoza Vidal! ¡Y nos vamos a Cixi Bamba! ¡Wen Cesslau Melington! ¡Michael Salinas! ¡Alicia Onokiauli en Guayay! ¡Ajá! ¡Qué linda, qué chuita para Valerio Camposano allá en Odeyuta, Estados Unidos! ¡Qué buena voz Nancy Bolo! ¡Eso! ¡Bordado Salvador! ¡Desde Huancayo! ¡No te juegues con mis sentimientos Nancy! ¡Por eso me lloro! ¡Nancy Trinidad Guerra! ¡Desde Estados Unidos! ¡Saludos para la familia Leandro! ¡Vamos Selina! ¡Compartimos! ¡Nosca lo toca lo que más haces al cerdo! ¡Achórate quitas hoy! ¡Achórate, ajaúrate! ¡Vamos Roger Aval Espinoza! Negros ni manguirán, Estambul ni manguirán, y pitas y manatán, papacitos ni manguirán. Negros ni manguirán, Estambul ni manguirán, y pitas y manatán, ni quitas, venio ni manguirán. Susan Matos, Alfredo, la provincia, Carlos Fermín, Fiscarral, arriba Anca. Ahí se va, ahí se va. Escúchenla. Vamos a contestarle, pues. Dale duro, Nancy Bolo. Anchórate. Arriba los manuqueños. Hay hombres mentirosos, jugadores, mujeres y go. Hay hombres largo, mantenidos y pisados. Así como está mirando. Hay hombres mentirosos, jugadores, mujeres y go. Hay hombres traicioneros, mentirosos y pisados. Uy, eso es para ti, papá. Ay, eso es para ti. Mariluz Espinosa Vidal. Bien, desde Chacho. Vamos, Jimamo Trujillo. Todos ellos son mentirosos, nada más. Traicioneros, jugadores. Todos los chachinos. Vamos, Quintasueños. Vamos, Quintasueños. Vamos, Quintasueños. Ajá. Senena Cancheri. Jaimetito. Iguayanga. Añaniao, Siguacina. Vamos, Jaime Chiquirín. Desde Trujillo para Cajamarca. Pobre Quintasueños. Defiéndete, Quintasueños. ¿Qué pasa? Ay, maná, que era... Las mujeres ganan siempre. ¿Para qué se va a defender, pues? Si es la verdad, sí o no. Eso es para ti, Quintasueños. Eso era yo antes. Ya me jublé. Marcial Trujillo. Buena, Nancy. Desde Colca, Juari, los mexicanquinos. Nancy Bolo llegó a la finca. Y acá se queda, Quintasueños. ¡Ajá! Ya no sale. Ya está trancado la puerta. Vamos, Javier López Rubina. Mi respeto, Nancy Bolo, belleza, amor. Ya te veo a la cima. A compartir, amigos. A compartir. Ay, ay, ay. Qué bonito, qué bonito. ¡Hola! Amigos lindos. ¿Por qué te has dado asustado? Comparte, papá. Asustado. Estaba mirando. No, pero es la belleza, pues. Yo, más bien, yo cuando entró a la finca me asusté yo también. Pero ahora ya me acostumbré, ya, pues. Saluditos para Norma Villalobos por Guaraz, la Suiza peruana. Para la familia Cruz por Lima. Saluditos. La belleza Siguacina. Y con su pinta y bata, no va a che guaja. Ya no, ya, pues. Segoñose con el pase, man. Vamos, Japa, ya en Cholo. Serina Canchan y arriba Cerro de Paz con los Cerreños. ¡Feliz Crispe! John Faustino Rojas desde Arequipa, la Ciudad Blanca. Defiéndete, quita sueño. Estrellita. ¡Vamos, Andreita Trujillo! Yo no puedo decir nada ya. ¡Cuidado, nena, no me queda nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Otra vez me enamoré. Mira qué tonto en mí. He perdido la razón y ya nada se puede hacer. Otra vez vuelvo a soñar pensando de ser feliz. De nuevo el miedo también, y va de mi corazón. De nuevo el miedo también, pobre es mi corazón. ¡Jonguillá, piche y jonguillá! Otra vez me enamoré. ¡Qué ufa, pavir! 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 He perdido la razón y ya nada se puede hacer. ¡Yo te dije! Otra vez vuelvo a soñar pensando de ser feliz. De nuevo el miedo también, y va de mi corazón. De nuevo el miedo también, y va de mi corazón. ¡Vamos a Gaspaya, quitasueño! Otra vez me enamoré, caramba. Ahora de quién quitasueño, una cibacina. ¡Ay, ay, ay! Lucio Gaspar desde Pichanaki a compartir. Angelita Poma desde México. Marilia Andrade. ¡Cris Ortega Valverde! ¡Ay, ay, ay! Otra vez enamoró. Saludamos hasta un beac. ¡Cris Ortega Valverde, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Ortega Valverde! Y yo ya no me imaginaba enamorarme otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una mala experiencia que me tocó vivir. ¡Eso es verdad! ¡Ay, ay, ay! Mira pues que en otra vez enamorado estoy. ¿De quién? Y va si, guacina, enamorado estoy. Y va si, guacina, he perdido la razón. ¡Ay, guacina, guacina, trancapuertas! ¡Arriba, sí, guacina! Y yo ya no me imaginaba enamorarme otra vez. Por una mala experiencia que me hizo llorar. Y mira pues que en otra vez enamorado estoy. ¡Arriba, sí, guacina! ¡Arriba, sí, guacina! Por una tranca puerta he perdido la razón. ¡Vamos, sí, guacina! 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 ¡Arriba, sí, guacina! ¡Arriba, síguas del distrito de Manage! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Lucio Espinosa! Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas Bien pisado güey Arriba la vida, arriba el amor Vamos ahí dándome, dos piscineros Desde Huánuco, querido ¡Quioncito Pinedo! ¡Oye, Guagrazapa! ¡Vamos, Guagrazapa! ¿Y dónde está mi amigo el Queneche? ¡Quido, cuido, gracias! ¿Dónde están? Josefina Aquino Santiago desde Pozuzo ¡Vamos ahí, Nancy Bolo! ¡Eso, Nancy! Y nuestros amigos de Vilcabamba Arriba Cerro de Pasco Desde Chile, Quintasueño ¿De dónde te ha sacado esa Cipacina? ¡Eso, sí! Los coles pucheros ahí están Manuelito Morales María García Inocente Achórate, Quintasueño Alejandro Trujillo Salinas Lubricante Trujillo Chancay o Chancay Guaralima ¡Vamos, Quintasueño! 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 Arriba la Anticochería El Mercen Pertilla El Mercen Pertilla Toma desde la provincia de Chota ¡Bien! ¡Arriba la Anticochería! Sabor Celestial Y sabor Nacional Sabor Ayacuchana ¡Ay, ay, ay! ¡Romejayo Vega! Saludos para Francisco Jaime Para Isabel Guamagnagui ¡Uy, Panchito! Ese es mi paisita ¡Vamos, Quintasueño! ¡Puixculagua! ¡Como yo! ¡Jajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Sahidita Quicaño! A ver, sigan compartiendo amigos Por si acaso Aunque sean Betito Darwin Alvarado Desde Huancayo Y nuestros amigos de Carapunco ¡Vamos, Rambo, Quintasueño! ¡Vamos, Rambo, Quintasueño! ¡Vamos, Nancigolo! ¡Desde Ciguas, Ancash! ¡Hasta la Finca! Y acá ya no sale, Quintasueño Hemos trancado la puerta Vamos a ser felina Bolo Gaviria Un saludo para ella Nos vamos a A mi tierra linda Sigua Ahora va a ir con guiap allá Grisolgo Ramírez Y esta canción con cariño para ustedes En mi corazoncito Tienes dos latidos En mi corazon Tienes dos latidos Uno pronuncia tu nombre El otro tu apellido Cuando pienso en ti En tu hermosura Este mi corazoncito Te aceleras más Este mi corazoncito Te aceleras más Y me hay querer, querer Me hay amar, amar Lágrimas me ha costado Para conseguirse ¿Y quién me lo curarán? ¿Quién me lo curará? Este mi corazon Yoni, yoni Si no eres tú, mi amor Nadie lo podes curar Si no eres tú, mi amor Nadie lo podes curar Escucha, escucha, escucha ¡Ay, ya estás curar! ¡Ay, ay, ay, vamos! Así te canta con sentimiento Nancy Bolo Para toda la linda gente del Perú y el mundo ¡José Burga Aguilar en Cajamarca! Con esta cancion queremos saludar a la gente linda de Huaraz, Caruaz, Guarianca y San Marcos Y Rami Jaya, como siempre, nos vamos a Ayacucho ¡Cajamarca! 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 En mi corazón Siento dos latidos Uno pronuncia tu nombre El otro Tú has venido Y cuando pienso en ti En tu hermosura Este mi corazoncito Te acelera más Este mi corazoncito Te acelera más Sufre, sufre, quita sueño ¡Ajá! Unita más, más allá Ay, querer, querer Ay, amar, amar Lágrimas me ha costado para conseguir dar ¿Quién me lo curará? Este mi corazón Si no eres tú, mi amor Nadie lo podrá curar Si no eres tú, mi amor Nadie lo podrá curar Si no me quieres ¿Qué puedo hacer? Y con retirarme Se acabará Si no me amas ¿Qué puedo hacer? Vete con ella Mejor será Ah, ay, 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 ay Vamos Vamos Anselmo Oliveira ¡Qué linda música! Vamos Nancy Bolo Maura Cifuentes Dale, dale, dale Arriba Antonio Raimondi La gente Mirgas Gloria Martínez Carrasco Por Nascar Tócalo, tócalo, metro Con sentimiento Eulogio Paria Mendoza Añañao Nancy Bolo Canta muy lindo Arriba San Juan de Curigancho Leonardo Solórzano Félix Quispe A compartir amigos Isidro Polo Amor con amor se paga Siendo verdadero Cariño también se paga Siendo pasajero Amor con amor se paga Siendo verdadero Cariño también se paga Siendo pasajero ¡Ajá! ¡Teneli! ¡Uyye, uyye! ¡Adulfo Marca! ¡Arriba Puno! ¡Ajá! ¡Adulfito Marca! Aparicio Parfán Desde Mendoza, Argentina ¡Vamos Aparicio Parfán! Y un saludo especial Para Javicho Cochachina Y en Mendoza, Argentina Carmencita Trujillo Ya fuiste, Quintazoño Las Iguacinas Se cobraba ¡Vamos Maribela Aparicio Parfán ¡Arriba Ciguas! Inga, Guaylino Luis Por Jauja ¡Uyye, uy! Pepito Vázquez Por Guánuco Purito Patamaría Galhuachaca ¡Y vamos Pepe Vázquez Ordoñez! ¡Dale, dale, dale! ¡Con manos, con manos, con manos! Mario Quiria Guamán Gualpayunca Desde la Ciudad Imperial Cusco ¡Arriba Cusco! ¡El Merceblón de la Ica! ¡Eso sí! Bueno, mis amigos Invitamos Regálanos ese corazoncito Para los anticuchos Para llevar allá En sabor celestial Y yo para alimentar Ese corazoncito ¿Ah? ¿Ah? Estamos Casi 1500 personas 1500 corazoncitos Suficiente para mí Hay 1500 Y solo hay 500 ¡Faltan los mil corazones! ¿Qué pasó? Saludos para Chabelita Yalta Por Chiquián Bolonso El pejito del cielo ¡Ay, Chabela! ¡Vamos, Chabelita! Nos vamos por Puno Vamos solitos Mamá y Ramos ¡Ay, ya está! La gente bonita Di Puno Juliaca Toda la gente Nuestros amigos De Desaguadero La gente de Bolivia Nuestros amigos De Bolivia Nos sintoniza bastante Es muy importante Leonidas García Carrasco Saludito ¡Ay, ya, ya, ya! Uy, ya, ya! Uy, el ministro Cuidado Falso changuino Ese ministro Es peligroso Carneto Gómez García Desde Huánuco Y Arohuelca ¡Ay, ya, ya! Vamos ahí Dancibolo Ronald Rivera Bailón Les invitamos a compartir Amigos Y esos corazoncitos Regalos un me gusta Vicky Beltrán Vicky Beltrán Cabanillas Saluditos Arriba la Anticuchería Sabor Celestial Romy Jai Ovega Arriba la Anticuchería Arriba la Anticuchería Arriba la Anticuchería Arriba la Anticuchería Vizcachita 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 De las alturas Sílvame, sílvame Vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito 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 De las alturas No me mojes cuerpo entero No tengo mucho para cubrirme No tengo a nadie Es que me abriga Ahora sí, Aguacerito De la mañana Puedes mojarme el cuerpo entero Si tú quieres Por mí ya tengo un ponchito Ponyones Ya hay poncho Vamos Cristo Ortega Valverde A compartir Vamos Nancy Vos lo cantas bonito Gracias Vicente Oluerte Arriba la Anticuchería Vizcachita 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 De las alturas Sílvame, sílvame Vizcachita Vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito 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 De las alturas No me mojes cuerpo entero No tengo mucho para cubrirme No tengo a nadie que me abriga Fuiste tú, mi amor La flor que cultivé Por eso en mi pecho Por siempre vivirá Fuiste tú, mi amor La flor que cultivé Por eso en mi pecho Por siempre vivirá Vamos Fuiste tú, mi amor La única flor que yo cultivé En mi vida Por eso viviste tú hasta ahora aquí Pero de aquí ya no será Vamos Escucha, escucha ¡Wie ayer! Elías Valés Alca desde Moquegua ¡Wie a escuchir Ingrid! Y eres feliz, abuelo Vamos, ven, ven, así Vamos a ser feliz, abuelo Saludos, quita sueños Qué bonito, concha Acá hay todo, hay poncho Todo, acá se queda Nachi Bolo Piñajor, cigüeña Qué buena dupla Buena dupla Desde el río Bosna La familia cigüeña San Marcos Guarianca ¡Ajá, la gente de San Marcos! Nos vamos con la familia Baño Garay a San Marcos Muy pronto estaríamos por ahí Edwin Vázquez Flores Extraordinario Vamos, quita sueños Achórate Lidia Urbano Empinosa Cantas hermoso Vamos, Julio Santana Albino Reyes Rodríguez La gente de Huánuco El mejor clima del mundo Elías Valés Alca Desde Moquegua Fidel Ortiz Dale, 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 dale Con cariño Vamos, Romy Jai O Ayacucho Huamanga Vamos, Nancy Olo Excelente transmisión Alegra Mil Tardes Desde Pucuzana Lima, Perú Cananeo Rafael Desde Huánuco La provincia de Marañón Y saludos para nuestros amigos De Bolivia Oruro Vamos, la gente de Marañón Maricler Tapia A compartir Vamos, Cris Ortega Valverde Ay Con ella nos vamos Tivo a Sanca ya Y Cris Y Erfelinda también Nos vamos a Cicibamba María ¿Ah? Nancy Olo Erfelinda Saluditos Dale, 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 dale Sildre Palacios Aranda Dale como anoche Dale duro, dale duro Achórate, Quintana Achórate, achórate Carletos Huacaichoco Desde Pampas Tayacá Tayacaya Huancabelica Ay, ay, ay Te cansaste, Quintasueño Todo cansa, papá Estás parado, cansa Sentado, cansa Todo cansa Rompe la cuerda, Quintasueño Saluditos para Rubén Carrasco Desde Lima, Perú Saluditos No hay que romper cuerda ¿Por qué hacen cuerda? La suegra hechicera Estará al tanto ya Saluditos para el Felinda Bolo Gaviria Para Félix Quispe Por Lima No se olviden de regalarnos un me gusta Amigos para Nancy Bolo A ver, a ver, Quintasueño A ver, Quintasueño A ver, Quintasueño Dedicada para ella Para la Siguacina Trancapuerta Nancy Bolo Ay, ay, ay Sergio Desde Arica, Chile Ajá Con cariño Cuando te sobe una pulga No te rasques No te enojes Si cuacina Ay, ay, ay Porque puede ser que tan sueño Vestido de pulga macho ¿Qué tal para mí ser pulga macho? Ay, ay, qué bonito sería Claro, Nancy Bolo Cuando te pica una pulga No te rasques No te enojes Nancy Bolo Porque puede ser que tan sueño Vestido de pulga macho ¿Qué tal para mí ser pulga macho? Ay, ay, ay ¿Qué tal bandido? Si te quita el sueño Se convierte en pulga Se convierte en pulga Para subir Ya sabes, Nancy Bolo Si te pica Hay que cuidarte Si te pica no te rasques Porque puede ser que tan sueño No me voy a rascar ¿Qué dicha tiene la pulga? Cuando se suben a tu cama De noche a la madrugada De noche a la madrugada De noche a la madrugada ¿Qué tal bandido? El pulga macho Ay, ay, ay Ese pulga macho ya me da miedo Qué bonito cuerpito tienes Anoche la recorrí Un vestido de pulga macho Cuentas, cuentas y odio Y qué bonito cuerpito tienes Anoche la recorrí Un vestido de pulga macho Cuentas, cuentas y odio Eso ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades! Este pulga macho Mucho te aprovechan Sin que sienta También está andando Qué buena invitada Quintasueño Nuestra música Que allí está bien representada Con los dos Aumiché Arriba Anca Nuestro guaynito ¡Ajá! Desde Anca Para el mundo Tomás Pubis Pulguita Sueño En Tancapuerta Edwin Sainz Cirilo Arriba sigo A sacarlo ¡Uy, Edwin! Feli Kispe Por Lima Edwin Sainz Cirilo Abra mi paisita ya ¡Ja, ja, ja! Eleuterio Rosales Maricé Tapia Saludos para la hermosa Nancy ¡Uy, ay, ay, ay! Chinita Bonita ¿Cómo has entrado A mi corazón? Chinita Bonita ¿Qué es lo que has hecho A mi corazón? ¡Uy, yo! Esto yo de San Tener Que Juan Bonita ¿Cómo has entrado A mi corazón? Flaquita Bonita ¿Qué es lo que has hecho A mi corazón? ¡Señora, señora Ramazón! ¡Feliz Kispe! Saludos para su amor Elina Montoya Kispe Porfugio Gracias por alegrar la tarde Quintasueño y Nancy Bolo Buena dupla ¡Éxito! Recién estamos calentando Allá se viene, allá se viene más ¡Es nuestra primera vez! Juanita Crispe Sarmiento De la provincia de Yabuyos ¡Aleva, Yabuyos! ¡Ajá! ¿Qué tal Pulga Macho? ¿Qué tal? ¿Qué tal sueño? Ten cuidado, Nancy ¡A cuidarse, a cuidarse de Pulga Macho! Para Don Mijayo Vega Arriba La Anticochería Sabor celestial Allá en Puente Piedra Lima, Perú El corazón de la pulga Sabiéndolo preparar Alcanza pa'l desayuno Y sombra para almorzar El corazón de la pulga Sabiéndolo preparar Alcanza pa'l desayuno Y sombra para almorzar Para el picucho también El corazón de la pulga Para todas estas ellas Marino Chacón Reyes La familia Chacón y Guamachoco Hinchas del programa Amorquita Soy Cirilo Paredes Estás paseadito, pues ¡Ajá! Así, 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 así Así como noche ¡Ve, ve, ve, ve como noche! Como noche ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Amigos lindos Contentos y felices Difundirnos lo nuestro Porque lo nuestro está primero Después El resto ¡Claro! ¡Vaú, Miché! Saluditos para nuestros amigos De Huacho Corazón Paulino Negra Saluditos a Sergio Desde Arica, Chile Para toda la gente de Cañete Nuestros amigos de Huancadelica ¡Qué rica! ¡Claro! ¡También es que ya era! ¡Ahí está con nada! Aurelia Quispe Canales Por Puccio Ayacucho ¿Dónde está nuestro amigo Boni Quispe Bosa? Ahí está el Huancadelicano El único Cosa delicada Fernando Crespo ¡Qué buena dupla! Seguir adelante Vamos Nancy ¡Claro! Pues que recién estamos iniciando Pues papá lindos Mamitas lindas Para nuestros amigos de Chilca Huancayo Excelente tradición Maribel Espinosas Toda la gente de Cigua Está presente Quitasueño Todo Cigua se hace presente Eso está bueno A ver si son tus paisanos Que apoyan lo nuestro ¡Claro! Gracias a todos nuestros paisanos Al apoyar esto No están apoyando solamente a la NAN Se están apoyando a nuestro folclor A nuestra música nuestra Del Perú Profundo Por eso me siento contento y feliz De estar al frente de ustedes Día a día Rompe la cuerda Más que feliz ¡Re feliz! Gracias para Lick Domínguez Para Marilia Andrade Zelaya Quintasueño Ahora que nos cante Vamos ahí Félix Quispe Fanny Enciso Tomasito Covis Ya compartí Gracias Tomasito Covis Maximiliano Guayanay Benítez Ten cuidado con el pulga macho Nancy Olo Ajá El pulga macho Está peligroso ¿Eh? Sí, sí, ya fue Ahí la toca nomás Ya dio vuelta Ya dio vuelta Félix Quispe Honorato Cencia Guamarín Juanita Quispe La Pitumarquina Arriba Cusco La ciudad imperial Ay, rosa, rosa Del campo Ay, lirio, lirio Del jardín Y cómo pasaremos La vida Si tu madrecita Me aborrece Ay, rosa, rosa Del campo Ay, lirio, lirio Del jardín Y cómo pasaremos La vida Si tu madrecita Me aborrece Ay, ya, ya, ya Vamos Nancy uno Sin llorar Ay, ay, ay Cómo pasaremos La vida Amorcito Listo Si tu madrecita No me quiere La suegra hechicera Nancy Así que convence Lo que me quiera Acá en la finca Nadie te va a venir Nadie te va a encontrar Julio Santana Aguanari Desde Colombia Ay, maestra Tocató Que lo acompaña Ay, acá Y aguanta Ajá Vamos ahí Nancy Ay, rosa, rosa Del campo Ay, lirio, lirio Del jardín Cómo pasaremos La vida Si tu madrecita Me aborrece Yo voy a convencer No te preocupes Y cada vez que paso El sitio Donde me juraste Quererme Lágrimas me faltan Para llorar Corazón lo tengo Para sufrir Ay, ay, ay Vamos Nancy Bolo Canta Pero sin llorar Cada vez que paso El sitio Donde me dijiste Que eras para mí Solita Lágrimas me faltan Para llorar Mentiroso Vamos ahí Nancy Y cada vez que paso El sitio Donde tú juraste Quererme Lágrimas me faltan Lágrimas me faltan Para llorar Corazón lo tengo Para sufrir Ajá, eso sí Más que rica Y más que gawai Cuy sin vero En zapacaranta Ni en la yan Tú ni pucayán Tú japayán Chis nata Pierderá Uy, quita sueño Más que rica Y más que gawai Cuy sin vero En zapacaranta Ni en la yan Tú ni pucayán Tú japayán Chis nata Pierderá Ya fuiste Ya fuiste Escucha Vamos así Más rica Y sin vero En zapacaranta Ni en la yan Tú ni pucayán Tú japayán Nán Si bólo Te pierderás Ay, vamos Ay, ay, ay Lolo Neri Jara Nayeli Oropeza Violeta Más cochambi Más que gawai Y más que rica Y sin vero En zapacaranta Ni en la yan Tú ni pucayán Tú japayán Cholú Te pierderás Del finca Y chamichu Ay, ay, ay Páquil rica Y más que gawai Y sin vero En zapacaranta Ni en la yan Tú ni pucayán Tú márm Cholú Te pierderás Y Después va a quedar llorando Después de rechazar más Después de chancarme duro Cuando me voy Va a llorar Después de chancarme duro aquí Lo que pasa es que te vas Bien chancado Mientras más Me chancan más, mi acostumbre. ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¡Tan chiquitas sueños! ¡Nuestra música es cachina! ¡Qué buena dupla! ¡Vamos! Más me pegas, más te quiero, nada más. Y ya el paro chin, la huagan kirán. Y ya el paro guam, la yaquín kirán. Y más chuta y churica escamar. Chumar, ya chul, luna y man kirán. Y ya el paro chin, la huagan kirán. Y ya el paro chin, la huagan kirán. Y más chuta y churica escamar. Ni quitas bello ni man kirán. ¡César, no penses que ven! ¡No le creas, Nancy! ¡No, no le creas, no le creas! ¡No, no le creas! ¡Escóchala! ¡Qué bonito zapato te has puesto! ¡Qué bonito ponchito te has puesto! Seguramente te ha costado una movida de cintura. ¡Ah, una tocadita! ¡Qué bonito zapato te has puesto! ¡Qué bonito ponchito te has puesto! ¡Seguramente te ha costado una movida de cintura! ¡Ah, una tocadita! ¡Defiéndete, quitas bello! ¡No me dejo, no me dejo! Y man kirán, Antonio Raimonti. Seguramente te lo moviste, ¡sí, nada más! ¡Ah, Antonio Raimonti versus... ¡Shiva, sí, igual! ¡Sixi Bamba versus Chacho! ¡Ah, su macho! ¡Reinaldo Díaz! ¡Au Miché! ¡Vamos, quita sueño! Para todo el Perú y el mundo, la dupla Ancayina. ¡Juan Guerra de la Cruz! ¡Ahí, ahí, vamos! Las muchachas de este tiempo es como una planta de abas, verdecito por encima, comido de paja. ¡No, no, 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 no! Las muchachas de este tiempo es como una planta de abas, verdecito por encima, comido de gusano por dentro. ¡Ale! ¡Ah, hace todavía! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pura pinta, que sueño! ¡Pura pinta! ¡Añá, ña, ña, nuestra música encallina! ¡Vamos, donos! ¡Ajá! ¡Escúchala! ¡No me dejo, no me dejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, se picó así, picó! ¡Juancito Guerra! Arpa vieja, cicla vieja, arpa con de cucaracha, de los de vuelta ya no sube, tampoco ya no bajo nunca. ¡Oye! Arca vieja, cicla vieja, armazón de cucaracha De los 50 ya no puedo, tampoco sube ni baja Muy bien, eso, menos mal, todavía no ha llegado Hay que aprovechar hasta ahí De los 50 ya no vas a poder ni subir ni bajar, mentiroso Hay que aprovechar por ahora Aprovecha, aprovecha tu juventud Vamos Nancy, cándale, cándale, quinta sueño El Felinda Bolo Otro más se va, escúchalo, quinta sueño Siempre sigo hasta arriba, uy, que no me dejo hombre versus mujer Escúchale la sexibambina Ajá Y que pensando, que diciendo, yo estaré cantando Por este cholo sin vergüenza, que no vale nada Ay, ay, ay Y que diciendo, que pensando, yo estaré llorando Por este cholo sin vergüenza, que no vale nada Ajá, eso Vamos Freddy Vázquez, cándale nomás, quinta sueño para que regrese pronto Ahora le digo a tu mami cholita Ahora le digo a tu mami cholita Cuando me voy a mi chamba me ataja Cuando me voy a mi finca me sigue Ajá, todo eso hago por amor, nada más Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vamos Violeta Masco Chambi Delfina Pañona A compartir Eliseo Caguana A su quita sueño Ya no sube, ¿qué pasa? Vamos a ir Nancy Ayala Vela Flor Margarita de la Cruz Ay, un saludito para ella, mi bella hermosa, nos vamos, y vamos a corazón. Saludamos a Estrellita Torres, Bolo, un cariño para ti. Y la gente de Chupaca, Huancayo, se pasaron, amador, saludos a Nancy, vos los lindos temas. Primero lo nuestro, Valerio Camposano, gracias por las estrellitas. Arriba Chupaca, Huancayo. Para Clara Guaire. Y para Feliz Camposano, el mundo de Utah, en Estados Unidos. Por las rutas de Houston, Texas. La gente de Utah, allá en los Estados Unidos, nuestro amigo Valerio Camposano, el japayancholo. Chupaquina, chupa como chupaquino, seca como secaíno. Para Feliz Quispe, saluditos amigos a compartir. Un cordial saludo también para nuestro amigo, para mi paisano Florencio Villafane Segura, allá en los Estados Unidos, también en Los Ángeles. Saluditos para Mariluz Espinoza Vidal. Uy, 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 uy. Y la señora Chan, que le da más para que regrese pronto. No, este todavía recién, para que se acostumbran, ¿no? Todavía, pues. Cuando se acostumbra, oye. Arturo Palacios Kaki. Para Delia Espinoza, excelente dupla. Ay, ay, amigo lindo. De verdad, estamos contentos y felices. Un entretenimiento muy sano. Desde ya, las disculpas, de repente, algunas palabritas, de repente, nos sobrepasamos. Pero es tratando de sacar lo mejor. Amigos lindos. Recién estamos comenzando, invitación, y la gente, entonces, ya acabaste. ¿Qué? Yo para acabar, ucha, que difícil. Yo duro bastante. Juancito Palacios. Qué linda. Saludos desde Ayacucho, Eliseo Caguana. Cuadro, saludos, amigos. Eliseo Caguana. Con cariño. La gente de Ayacucho. Ayacucho, te quiero mucho. Ahí están los guaypasúas. Los guaylegustas. Mario Quillaguaman, guaypayunca. Nancy Bolo, arriba, Cusco. Por compartir, amigos. Ricardo Melgarejo. A ver, a mi estilo, voy a cantar ese temita. ¿Qué dices? Lirio, Lirio. Lirio, Lirio del campo. Ay, rosa, rosa del jardín. Señora, señora, mamá. ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? Ay. Ay, 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 ay. Cada vez que vengo al sitio ¿Dónde me juraste su querer ver? Lágrimas me faltan para llorar. Corazón me dejó para su bebé. Ay, ay, ay. Sin llorar. Sin llorar. Ya no llores, si tu sueño. Pronto regresará. Si te quiso, si te llamó de verdad. Si no, que se vaya. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Yo me estoy dolido, pero hay alguien que consere. Cada vez que vengo al parque, donde me juraste es amarme. Allá en sí, güey. Lágrimas me faltan para llorar. Corazón me dejó para su bebé. Ay, ay, ay. Para nuestros amigos de Trumpes, Hermelinda Cruz Carranza. Vamos, Valerio Camborzano. Para todos los traileros allá en Estados Unidos, quita sueño. De infronto, ya viene para los choceros ese tema. Violeta Masco Chambi. ¡Alelí, alelí, alelí, qué bonita flor eres tú! Color de mis esperanzas, aroma de mi destino. Color de mis esperanzas, color de mis ilusiones. Amigos, parientes, déjeme ser ven para mí. 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 Chiquilla, por su querer, negrita, por su amor. ¿Qué dirá tu corazón al escucharme cantar? Chiquita, por su querer, negrita, por su amor. ¿Qué dirá tu corazón al escucharme cantar? ¿Qué sufre, qué sufre, qué sufre, qué sufre, qué dirán al escucharme cantándole para que siga llorando. Y un saludo muy especial por su anomástico de un ciguacino que se sufre. ¡Gregorio Espinoza Vidal, para toda la gente de ciguacino, ¡Feliz cumpleaños, Gregorio Espinoza Vidal! ¡Arriba, ciguacino! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Para nuestros amigos de Focalpa, Tierra Colorada! ¡Para Escuela de Manejo, Arias, Ayán, Guaraz! ¡Vasá, cuasá! ¡Violeta, Más, Cochambi! ¡Vamos, Gita Sueño, sin llorar! ¡Salud, salud, salud! Dices que sabes querer, dices que sabes amar, mentira, no sabes nada, solo sabes engañar. Dices que sabes querer, dices que sabes amar, mentira, no sabes nada, ni sabes engañar. ¡Te descubre la toque! ¡No te vamos a engañar, ah! Mejor no lo decimos. ¡No nos conviene, ya no, ciguacina! ¡Feliz Gispe! ¡No te vamos a esperar nada más las ciguacinas! ¡Oye, tranqui, la puerta ya! ¡No, no, 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 tranqui! ¡Ya no sale! ¡Para que se vaya llorando! ¡Maricler Tapia! ¡Ricardo Mejanejo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Salir a ver a más! ¡Venga! ¡A ti, a ti, a ti! ¡Fidel Castañero Lurti! ¡Para FIMAX! ¡Ya se vieron las quechuitas, quitasueños! ¡Ahora sí, quechuitas vamos a esperar! ¡Pendenance, pendenance, pendenance! ¡Como ancachina, quitasueños! ¡De hecho, pendenance! ¡Si no, yo lo digo en quechua tonto! ¡Todo sucede de redes! ¡Para Lolo Gamarra, desde bueno! ¡Las iguasinas no engañamos, quitasueños siempre sinceras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ya! ¡Entonces, déjenme en confianza! ¡Sí, pues! ¡Ya se veas! ¡Yo estaba también corazón! ¡Estás sudando! ¡Tic, tac, tic, tac! ¡Otra vez seguro voy a estar así, igual! ¡Llorando! ¡Para Augusto Zumbi! ¡Saluditos! ¡Para Félix Quispe! ¡La familia Quispe Canales! ¡Para todos nuestros amigos! ¡Invitamos a compartir! A ver, Nancy, Nancy, por favor, este, de repente algunos saludos para los familiares, los iguacinos, para toda la gente, tocoronguinos, está de Aija, de esa zona, de la Piscobamba, Pumabamba. ¡Uf! ¡Uf! ¡Claro, claro! ¡Para saludar! ¡Los pueblos más que todo! ¡Claro! ¡Empezando pues de mi provincia a Cigua, ¿no? Y así, así llegamos a mi tierra, Cixibamba, Callasbamba, Umbe, Puro Puro, Cajas, uf! ¡Uf! Por ahí Coricay, Zangufán, este, también Chinchobamba, llegamos también a Pumabamba. ¡Pura Bamba! ¡Pura Bamba! ¡Pura Bamba! ¡Pura Bamba! Pero no solo Bambas, son originales. ¡Así es! ¡Saludos para Marta Sánchez! ¡Qué linda canción! De ahí Nancy, te vas directamente hasta la provincia de António Reymonte. ¡Cajos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Para Violeta Mascón Chame! ¡Claro! Y ya me voy, ya me retiro por el camino muy triste. ¡Guau! Por encima de tu casita o a la espaldita de tu casita, yo firmé mi nombre, dejé mi apellido ahí. A la vez que pases por ahí llorarás, sufrirás sin grato. ¡Ajá! ¡Beso! A las orillas del río Santa, a las orillas del Conocoya, sobre las arenas grande su nombre. ¿¡A las orillas del río Santa! ¿Cuál es el tiempo? 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 Y mi amigo Isaías Cirilo, saludos desde Puente Piedra, ya saben nuestros amigos, Anticuchería, sabor celestial allá en Puente Piedra. Leonardo Hualdo Cueva, que lindo dúo. Alesia Huaranga Ramos, Violeta Masco Chambi. Jesús Carrasco desde Arequipa, la ciudad blanca. Y la familia Melgarejo Pormilga. ¡Oye, Shell! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué buena dupla con Nancy Bolo, que está sueño para Yumba Pisco Bamba! ¡Ajá, con Nancy Bolo, Bolo asegurado! ¡No es lo que siento! ¡Ajá! ¡Juturo! ¡Alte curado acá donde Nancy Bolo! ¡Ajá, Shell! ¡Dale, dale! ¡Ajá, Shell! ¡Dale, dale! ¡Faculto Domínguez! ¡Oye, Facush! ¡Mario Espinoza, ñañao, que muere cada dupla desde... ¡Vilcanota! ¡Sicuán y Cusco! ¡Ajá, la gente! ¡Sicuán y Cusco! ¡Alejandro López Malqui! ¡Lo oirán, pega, Quiñones! ¡Desde Cuma, que está sueño! ¡Alejandro Ramírez, rompe la cuerda! Amigos lindos, un saludo muy cordial para la gente. Hablando del Cusco, ¿no? Hablando del Cusco, la gente de Urubamba, nuestros amigos de Rackchis, la gente de Tipón, nuestros amigos de toda la cuenca de Jabón Mayo, nuestros amigos de Ianaoca, ahí está la gente de Pitumarca, de Tinta, Sicuánea, ahí está la gente de Sicuánea, la gente de Urcos, ¿dónde estará mi amigo Fancito Chalco? Radio Éxito, allá en Urcos, ¿ah? Hablando de Urubamba, nuestros amigos de Sportwear, Sportwear, ¿no? Sportwear, la ropa deportiva que dio vuelta al mundo, ¿ah? Quiso campeonar al cienciano del Cusco, al papá. Saluditos para... Saluditos, disculpe, disculpe papi, por favor. Un saludito muy cordial para nuestro amigo Aniceto Guacho. Y su esposa. Jerónima Azorza, ahí está. Ropa deportiva es por... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mis compañeros! A ver. Violeta Masco Chambi, desde Azángaro, que es el sueño. A vuelvo, yo pasa por Urco. Para la gente brava de... Pilcomarca, huanco. ¡Vámonos! Lo elruja, ¿cierto? ¡Ajá! ¡Eso sí! ¡Ya, ya! ¡Wow! ¡Vamos a cantar ese... Ese que has dejado! ¡Luciano! ¡Qué cosas me duro, ¿eh? ¡Huecho huilca! ¡Huella, huelca! ¿Dónde voy y dejo huellas, ah? ¡Huella, ya! ¡Ajá! Aquí voy a dejar mis huellas. ¡Nadita Antonio! ¡Qué princesa, aquí está sueño! ¡Qué buena duda! ¡Leonardo Besa! ¡Erik Sánchez! ¡Ajá! ¡Uy, uy, uy, chamo! Hijo de Batman, lo llaman Porque tiene dos cachitos Pero no sabe mi amigo Cachito, con esta guantita ¡Uy, madre! ¡Hijo de Batman! Hijo de Batman, lo llaman Porque tiene dos cachitos Pero no sabe mi amigo Cachito, con esta guantita ¡Ajá! ¡Pobrecito, ¿no? ¿Tú qué te puedes hacer, León? Ahora es hijo de Batman Así pongas cachito, así vivirás feliz ¡Cachito, pero feliz! ¡Ajá! No, esa es su defensa personal, pero... ¡Feliz Quispe! ¡Mariluz Espinosa! ¡Roni Espinosa! ¡Vamos, Nancy! ¡Arriba, Zixi! ¡Vamba! Nadie es perfecto en la vida El error es humano Unos son sacos largos Otros tienen dos cachitos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esa bruja hechicera Puesta en la cruz Hasta se rompe la cuerda ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Para Eva Ramos! ¡Saluditos para Juancito Chalco! ¡Saluditos para el Chamo! ¡Aparece Juancito Chalco, ya ves! ¡Vamos, Chamo! ¡Para la tierra de la tierra! ¡Dale, dale! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Dale duro! Así, así, así ¡Ay, ay, ay! ¡Tócalo, tócalo, tócalo, tócalo! ¡Mamá! ¡Échale más ganas, pero ya! ¡Sin cuerda te lo vas a tocar, mamá! ¡Tócale sin cuerda también! ¡Así como para sacudirlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Ajá! Amigos, amigas Una cervecita Duerme, mi amigo Una choridita ¡Ay, ay! Amigos, amigas Una huasqueadita Duerme, mi amigo Vámonos conmigo ¡Ajá! ¡Duerme, duerme! Mientras que duermas Una choridita, ¿no? ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¡Como tiene que ser! ¡Vamos, Félix Cristo! Al camarón dormido Todos se lo quitan El camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente ¡Ay, ay, ay! ¡Leonardo Mesa! ¡Ajá! ¡Y Cahuya! Mientras sueño Te escuchamos desde La convención Quillabamba Para toda la gente Quillabamba ¡Ful sintonía! ¡Ajá! La gente Quillabamba ¡Ay, mamá! ¡Ful sintonía! ¡Vamos, Ignacio Santos ¡Crispe! No te pongas nervioso Mientras sueño Las cuerdas, ¿yo no? Es natural que te pongas nervioso A mi costado, ¿eh? ¡Claro! Eso no me da ya Está acostumbrado Ya estamos acostumbrados Toca, toca Así, así, así ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo, cómo, cómo? Qué bonito Tocas, ¿eh? Eso es que todavía Todavía no toco muy bien Eso es que falta cuerda ¡Aumiché! Rompe el arpa, Quitasueño ¡Feliz Quispe! Sonia Escalante Ahorita acabo Tú lo escueras, ya Rompelo, rompelo Davicho Ramírez Desde Comas Quitasueño rompe la cola Ya rompió, amigo ¡Vamos, Davicho! Vale Mejor que no rompa todo Porque para el próximo Necesitamos, ¿verdad? Cuerda se rompe ¡Se pone más! Dale, dale Así, así, así Así, ahí, ahí Bueno, mis amigos lindos Tengan ustedes Muy buenas noches Esto ha sido todo por hoy Gracias por la sintonía Prestada, ¿no más, ah? Mañana volvemos nuevamente O en cualquier momento Siempre las novedades Siempre traemos nosotros, ¿ah? Y ustedes ya están acostumbrados a eso Mañana, ¿qué vendrá? Pasando mañana, ¿qué habrá ya? Entonces, son novedades Que siempre estamos trayendo para Pensando en ustedes Nuestro público Y que mejor Hoy hemos estado con nuestra Nancy Bolo Desde Siwas, Ancash Mi paisita linda Amigos lindos De veras, un agradecimiento Muy especial A todas las personas Que nos han donado Las estrellas Esto es un aliento Para nosotros Para seguir adelante Con nuestra música nuestra Gracias, Nancycita linda De veras Unas palabritas Estoy agradecido ¿Ah? Unas palabritas de Nancy Bolo Sí, sí, de hecho La despedida Por favor, Nancycita linda Sin llorar Gracias Ante todo Gracias Muchas gracias Por venir, ¿no? Entonces Aquí la finca Siempre va a estar abierta La tranquera Voy a tener siempre abierta No como lo de ustedes Los ibasinos Trancan la puerta La tranquera Siempre va a estar abierta Para ti Gracias al auspicio Gracias al auspicio También De nuestra amiga Romy Jayo Vega Ayacuchana De cangallo Tenía que ser Anticuchería Sabor Sabor celestial Allá en Puente Piedra Exactamente en Rosaluz ¡Au, Michelle! Muchísimas gracias Tu palabra De tu despedida, Nancy Primero, me voy a agradecerte Maestro, a ti Por haberme recibido acá Por la confianza brindada Muchas gracias Por recibirnos Y también gracias A Romy Jayo Vega Y nos vamos Con la anticuchería Pues este Sabor Celestial Hasta Puente Piedra Gracias En Rosaluz, ¿verdad? Claro, ajá Rosaluz Muchas gracias Al público lindo Que nos ha acompañado En esta bonita transmisión Y todavía nos sigue acompañando Claro, todavía nos sigue acompañando 959 Claro, ajá Nos sigue acompañando Conmigo será Hasta la próxima oportunidad Nancy Bolo Con cariño para todos ustedes Ciguacina Cixibambina De corazón Gracias Y no se olviden De seguirla También teniendo su página Nancy Bolo Ahí sí se aprovecha Claro, ajá Este para Me encuentran en mi Facebook Como Nancy Bolo También en mi página oficial Nancy Bolo Oficial Y mi número Para contratos También es 95 27 55 600 Muchas gracias Amigos Gracias 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 Menos mal No han escuchado Muchísimas No hayan que se pongan celosos Tranquilos Gracias Nos vemos Nos vemos Ahí guayán Waren Kutiramos Paichando Con Jabalek Páichando Nos vamos Nos vamos See you